Vamos con más noticias, porque el defensor del pueblo en la libertad, William León, expresó su preocupación por los hijos de los reos, pues muchos de ellos se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ello, es importante la articulación de las autoridades. Miles de niños y adolescentes que son hijos de reos se encuentran en una situación de vulnerabilidad y violencia. Ante ello, el defensor del pueblo, William León, pidió la articulación de diferentes autoridades. Al realizar ese trabajo de identificación de los niños y niñas que son hijos de personas privadas de libertad, se ha constatado y se ha advertido una serie de necesidades y carencias que tienen como es la falta de accesibilidad a la educación, a la salud, a empleo. En todo el país, la defensoría del pueblo identificó a más de 140.000 hijos de internos que requieren atención prioritaria para romper el ciclo de violencia que los rodea. Del total de ellos, más del 60% son niños y adolescentes. Al recibir este tipo de información, inmediatamente se activa la función propia de la defensoría del pueblo. Por ejemplo, hemos atendido casos relacionados con falta de educación, de salud, hay personas con discapacidad. Otra situación que identificó la defensoría fue el hacinamiento en los penales. Ante ello, la institución planteó la creación de cárceles productivas para reos primarios, donde se pueda lograr la resocialización de los detenidos. En Trujillo, la capacidad es para 1.500 internos en el penal de varones y hay más de 5.500. Entonces, lo que se está haciendo a través de este informe, el defensor del pueblo ha mencionado que se está recomendando la creación de tres megapenales en el Perú, en el país, que sean cárceles productivas. Estos resultados del programa Rompiendo Cadenas se dieron a conocer en el Colegio de Ingenieros de la Libertad.